Es hermoso escuchar cuánto me amas Contemplar tu bello rostro es mi fortuna Todos dicen que ahora soy un astronauta Porque vivo en ti pensando y en la luna No importa que critiquen o que digan Que me baje de las nubes que es muy dura la caída Soy muy feliz siendo astronauta Porque es muy bello estar volando entre tus brazos Y vivir en piso firme junto a tu corazón Me moriré como astronauta Para cuidar que brillen todas las estrellas Y bajar de la más bella para amar sin condición Déjenme seguir soñando Algún día estarán igual que yo Alguien amando Soy astronauta Todos dicen que ahora soy un astronauta Porque vivo en ti pensando y en la luna No importa que critiquen o que digan Que me baje de las nubes que es muy dura la caída Soy muy feliz siendo astronauta Soy muy feliz siendo astronauta Porque es muy bello estar volando entre tus brazos Y vivir en piso firme junto a tu corazón Hoy Te moriré como astronauta Para cuidar que brillen todas las estrellas Y bajar de las estrellas Y bajar de la más bella para amar sin condición Déjenme seguir soñando Algún día estarán igual que yo Alguien amando Soy astronauta